Una vez, dos veces, tres, cuatro y la cuenta sigue. La historia se repite muchas veces con protagonistas diferentes, pero todos con un mismo final. Botar la basura frente a la iglesia, el Calvario. Un problema que se repite y que tiene muchos años. Personas que no son vecinos del barrio y que paran sus vehículos para colocar diferentes tipos de basura en este lugar. Sí, claro. Ya desde hace muchos meses, no sé si tal vez años, han agarrado de estar pasando a poner la basura ahí frente al Calvario. Bueno, digamos, entre la división del Calvario y el Ministerio de Transportes, gente inescrupulosa que pone basura superpoderida, de todo tipo de basura. Dejan sillas, dejan madera. Bueno, como ustedes pueden ver en los videos que filmamos de la cámara que se puso para ver las personas que llegan ahí. Usted ve que hasta paran camioncitos, el señor abre la compuerta y va y saca la basura y la pone ahí. Es una barbaridad que nosotros creemos que no es gente de la comunidad, pero que es gente de otras comunidades que agarró muy bien pasar con su carrito a dejar la basura ahí. En Bucetas, de día y de noche, cualquier momento es perfecto para dejar la basura casi en la calle, sin el menor decoro. Bueno, yo he visto que en Pérez hay otros lugares parecidos. De hecho, aquí para abajo de Segaza hay otro lugar que lo utilizan para lo mismo la gente y he visto otros en otros puntos. Usted me dice que fueron a la municipalidad y no hubo respuesta. Sí, se fue a la municipalidad, pero no hubo respuesta porque nos pidieron pruebas y cosas, pero en realidad a nada se llegó. Hasta se colocó esta cámara que capta cada minuto del día y que es la responsable de dejar en evidencia un problema que tiene muy preocupados a los vecinos. Sí, claro, para eso se puso la cámara, para tratar de identificar y de que las personas que lo estén haciendo, pues que no lo vuelvan a hacer, para que lo tomen como una lección de que ese no es el lugar para ir a poner la basura. Deberían ir a la municipalidad y si es que por sus casas no pasa el basurero, pues tomar eso, pero no venir a ponerla al frente de otros vecinos. Pero ¿qué responde la municipalidad acerca de este tema? Que conocen muy bien. Hasta sus funcionarios fueron captados realizando su trabajo de limpieza. Las recogemos un día, pero al día siguiente, y ya está demostrado en los videos, personas muy irresponsablemente llegan y dejan sus residuos ahí, simplemente a ver qué pasa. Entonces, sí es como un llamado, una llamada de atención a que cada quien sea responsable de los desechos que producen, de que si la municipalidad está brindando un servicio por nuestras casas, pues entonces que lo separemos como tiene que ser y que lo saquemos donde, en frente de nuestra casa, porque eso es nuestro residuo. ¿Hay alguna solución pronta para este tema tan preocupante para los vecinos del Calvario? Bueno, en este entorno lo que hemos estado haciendo es trabajando con el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública y el Tránsito, para que ellos nos ayuden a proceder con un parte, porque sabemos que esto es prohibido. Los videos los delatan, mientras que los vecinos solo quieren una solución real.